Las chicas superponedoras se hacen una promesa y es que a pesar de que llegara a salir alguien de ellas prometen volverse a reunir como las chicas superponedoras y además de esto estar con Maguito y Arat menciona que se van a ir sin remordimiento, es un juego y simplemente pues cada uno tiene su fandom evidentemente al público pues le tocó una difícil decisión porque saben muy bien que el público apoyaría a todo mar sin embargo como tiene que salir alguien es inevitable ni el público puede evitar que pase eso así que sí la promesa es que básicamente se van a volver a reunir próximamente y bueno como puedes ver lo que es esta Karime y Gala la verdad sí tuvieron mucha empatía sobre lo que está pasando de los familiares y todo eso porque sí tuvieron un poquito de información donde Karime se da cuenta que puede ser la ganadora de esta temporada además de esto también Mario porque mencionó lo que fue el padre de Karime que Mario sí estaba muy fuerte afuera y bueno Brigitte también quería saber si el público la iba a salvar pero fue cuando la regañó a Brigitte por estar hablando de más sin embargo como te menciono ellos saben que es una competencia y que no van a decidir el resultado como quisieron realmente pero sí sin embargo vamos a ver qué va a pasar con las chicas porque como comentan quieren volverse a reunir y estar en sus planes día a día además de esto saben que plenamente no es como que 24 de 7 van a volver a estar pero una vez a la semana sí podrían principalmente porque se encuentran en la Ciudad de México así que sin problema y bueno como saben los trabajos que les siguen dando a los famosos en este momento puede ser otro reality o incluso ya protagonismos en novelas o lo que es como conductoras de programas de Televisa pero bueno va a depender mucho también de las oportunidades que ellas quieran como sabes lo que fue esta manuelito nuevo lo que fue ser una de las panelistas pero en Telemundo así que vamos a ver lo que sucede recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo